Crece la satisfacción de los españoles con los servicios públicos municipales. Así lo refleja la segunda edición del estudio realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos, que refleja un índice de satisfacción general del 64%. Fundamentalmente se ve una percepción mejorada. Si en la pregunta general, ¿qué opina usted sobre sus servicios urbanos? Hay tres puntos de mejora. Podemos anticipar que en el detalle de cada uno de los servicios, realmente esa mejora, en casi todas las ciudades, hay muchas, por lo tanto no siempre el resultado es el mismo, pero de una forma generalizada la mejora es incluso más sustantiva. El suministro de agua vuelve a ser la prestación más valorada e incluso mejora su resultado, con casi un 70% de satisfechos, seguido de la recogida de basura, el transporte y el cuidado de parques y jardines. La limpieza viaria sigue siendo el peor valorado por los españoles. No llega al aprobado, pero sube, sube significativamente con respecto al año anterior y este año se sitúa muy cerca del 50% de satisfacción. Sigue habiendo un porcentaje, es el servicio, con más insatisfechos, además de con menos satisfechos, con más insatisfechos. En cuanto a la valoración por comunidades autónomas... En todas prácticamente se produce esa mejora, por lo cual hay que pensar que quizá los ayuntamientos lo están haciendo mejor, quizá el propio barómetro ofrece un punto de crítica estimulante para los gestores públicos. Repiten también Navarra y País Vasco como las comunidades con los servicios mejor valorados. Por su parte, Baleares ha mejorado las prestaciones de sus servicios, pero se mantiene a la cola del ranking. Por último, los andaluces son los más insatisfechos con sus servicios públicos.